¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Legacy. Les saluda su amigo y hermano William Bolívar. Willy B, qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, feliz no solamente por lo que estamos haciendo en la feria, por el impacto que hoy tenemos en un clima además maravilloso que nos ha bendecido el Todopoderoso. Y muy contentos con este inicio totalmente lleno. Ahí vemos la cantidad de gente. Y además que usted me trae muy buena compañía aquí a Legacy. Se hace un esfuerzo, se hace un esfuerzo. No William, no, muy contento de verdad además de tenerte nuevamente acá con tu marca que siempre ha representado también y siempre para que la gente se divierta y comparta esta cultura motera de la libertad del motociclismo, de llevarnos a casa de una manera segura. Así es, aquí estamos acompañando este evento que reúne todas las marcas más importantes del motociclismo a nivel mundial. Hoy vamos a recorrer la feria de las dos ruedas. ¿Qué tenemos en especial, mi querido Memo, para ofrecerle al público en esta edición especial de la feria? Lo primero, William, es que estamos en una ocupación al 105% del recinto Plaza Mayor. Eso es total. En los 52 años de este recinto es la feria de mayor ocupación en toda la historia. Y hay un gran formato, como lo pueden observar, es una feria digna de mostrar internacionalmente. Tenemos 35 países y esto nos permite ponernos en el mapa del mundo que estamos haciendo cosas muy bien hechas. Y, lógicamente, toda la oferta de productos, de indumentaria, equipamiento, los eventos a reventar. Acabamos de tener el seminario de mecánica de motos espectacular. Trajimos dos de los periodistas más importantes de América Latina. Los comentaristas del GP, Gustavo Morea y Moretti, estuvieron y van a estar aquí en unos conversatorios. El foro de la mujer motera, el simposio del Club del Motero, el Bike Week Medellín, que está con el patrocino de Harley Davidson, mejor dicho. Cuatro conciertos de rock en español y rock norteamericano y británico. Un programa que no se pueden perder aquí en la ciudad de Medellín. Increíble esta edición especial de la feria de las dos ruedas, señoras y señores. Vamos ahora a recorrerla. Acompáñennos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y justamente también está celebrando la marca de Harley Davidson, 120 años. Hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo amigo Jimmy Jaime desde Bogotá, que nos va a contar la gran experiencia que va a llevar a cabo. Justamente va a rodar desde Colombia. Van varias delegaciones, va a hacer un recorrido espectacular para celebrar la marca de la libertad. Jaimito, cuéntame cuál es el recorrido que vas a hacer. Willy, primero gracias y segundo feliz cumpleaños a Harley Davidson, Medellín. Gracias, Jaimito. El propósito es rodar desde Panamá hasta Milwaukee, recorriendo todo Centro y Norteamérica para llegar al aniversario 120 de Harley Davidson, haciendo honor a la cultura de la libertad, haciendo honor a la emblemática marca que nos marcó la vida, que nos cambia y que nos llena de tantas cosas buenas. ¿Qué mensaje especial tienes para toda la gran familia, harlista de Colombia, de Latinoamérica y del mundo, Jimmy, con este sentimiento, este estilo de vida, Harley Davidson? ¿Qué es lo más importante para ti de nuestro estilo de vida? Bueno, la primera es la frase tuya de siempre, que la vida es solo una y si se vive bien, con una es suficiente. Hay que vivir a plenitud y hay otra frase que para que las cosas se hagan realidad, hay que hacerlas. No se vale solo soñar, se vale también trabajar y lograr esos sueños que uno se plantea en algún momento de la vida. Claro que sí, Jaimito, un hombre muy especial. Un saludo muy grande para Sandro, ¿verdad? Claro que sí. Que ahí tiene que estar en sintonía de Legacy. El apoyo y el soporte para todo este proyecto. Recuerden, síganme en Instagram como arroba Ruta de Jam y el canal en YouTube también. Ruta de Jam o Ruta de Jam en YouTube también. Ahí vamos a estar subiendo el registro de toda esta travesía. Listo, ahí lo tienen en la pantalla, así que no se lo pierdan. Vamos a seguir a este macho, que va a ser un recorrido trotamundos increíble. Varias delegaciones saliendo desde Colombia, desde Medellín, desde Bogotá y de otras ciudades a los 120 años de Harley Davidson Motor Company en Milwaukee. Allá estaremos. Tulio Zuluaga. Mano, qué cosa tan espectacular lo que has logrado aquí. Esto está buenísimo, la verdad. ¿Qué crees? ¿Verdad? Estoy matado en la feria de las dos ruedas. Yo, la verdad, hasta ahora no había tenido la oportunidad de venir. Gracias por la invitación, por supuesto. Claro. Imagínate, como embajador de Harley Davidson en Colombia, ¿cómo no te tendríamos aquí? Así es, así es. Qué evento tan espectacular. Me faltó la moto, pero bueno. No la pude traer, no la pude traer. Tulio, 10 años de Harley Davidson en Medellín. 10 años y, mejor dicho, creo que cada día creciendo con mucha más fuerza también a la hora, la verdad, posicionándose muchísimo más y siendo ese ícono de la industria, ¿cómo se diría? De la motocicleta. Del motociclismo, exactamente. Un ícono. Yo ahora que ando manejando esta tri-glide que tengo en este momento, que me han facilitado ustedes desde Harley Davidson, ¿no? La gente se para en la calle a verla, ¿no? Fotografía por aquí, por allá, porque básicamente Harley Davidson, en medio de todo, es una personalidad realmente contundente cuando tú estás en las calles. No es cualquier moto, ¿no? Por eso digo, es una personalidad contundente y supera lo que la gente se imagina normalmente en las calles, ¿no? Tulio Zuluaga, hoy, celebrando los 10 años de Harley Davidson en Medellín, los 120 años de Harley Davidson Motor Company y, por supuesto, en la Feria Internacional de las Dos Ruedas. Gracias, Tulio. Y si no han llegado a venir, todavía les queda hasta el domingo, así que no se lo vayan a perder. Aquí nos vemos. Señoras y señores, hoy estamos en Legacy con una figura del Harley Davidson en Colombia, Diego Franco. Dieguito, ¿cómo estás? Bien, bien, Willy, gracias a Dios. ¿Qué opinas de estos 10 años de celebración? Una locura, una locura. Súper. ¿Qué éxito? ¿Cierto que sí? No pensamos. ¿Qué mensaje tenés para la gran familia de Harley Davidson de Colombia? Ay, hermano. Ni qué decir. Una locura. Esto es un cuento. Esto es un cuento. Diego Franco. Esto es un cuento. ¿Para qué? Amigos de las motos, felicitaciones Harley Davidson en Medellín por sus 10 años, especialmente a William y a mi amigo Chaggy, que lo adquiero, y al Hope. Han hecho una excelente labor, una fraternidad bacana, felicitaciones. A usted, papá, gracias por estar aquí, bienvenido a la familia. Señores, sigan en Legacy. Amigos de las motos. A usted, papá, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Delegación de todas partes, cuéntanos un poquito cómo va la vaina. Willy, claro que sí, mil gracias, encantado de estar aquí en este bellísimo stand de Harley Davidson en la Feria de las Dos Ruedas. Y alterno a la Feria de las Dos Ruedas, aquí mismo vamos a tener el 21º Bike Week en Medellín. Un evento que hacemos desde hace 23 años, lo paramos por pandemia dos años, que reúne a todo el gremio y a toda la comunidad jarlista de Colombia. Y aquí lo vamos a tener en Medellín, en la Feria de las Dos Ruedas y en torno a este stand que te quedó espectacular. Claro que sí. Es la ciudad de la eterna primavera que justamente recibe estas delegaciones que nos visitan de todas partes de Colombia. Y tenemos precisamente presencia de todas las ciudades del país y de otros países, me han indicado también. Así es, no solamente de todo Colombia, sino que también tenemos confirmados hermanos motociclistas que son bien guapos, ruedan bastante desde Ecuador, tienen una pareja desde Argentina, vienen otros amigos del Perú. Entonces esto va a ser una fiesta, no solamente nacional, sino latinoamericana. Porque Medellín la vamos a convertir, con la ayuda de Harley Davidson, de las ensambladoras, del autódromo y de esta feria, en la capital latinoamericana del motociclismo. Así es, lo hemos venido trabajando ya por varios años y seguramente lo vamos a convertir en realidad para orgullo de todos los colombianos. Algo muy importante. Sergio, eres motero, eres jarlista, amas este estilo de vida. ¿Cuál es el mensaje que le das a toda esta audiencia colombiana, latinoamericana, que ve Legacy a esta hora? ¿Qué significa para ti este mundo del jarlismo, del motociclismo? ¿Cuál es tu mensaje para todos, para que les quede grabadito? El jarlismo a nivel mundial ha sido un estilo de vida, pero eso ya se convirtió en frase de cajón. Es la invitación a que vengan, lo vivan, lo sientan, en esta feria que vamos a estar aquí cuatro días. Cuatro, cinco, seis y siete de mayo, Plaza Mayor Medellín, para que se prueben las motos, para que sientan la vibra, la buena energía, no solamente de Willy G, sino también de todos los hermanos jarlistas. Claro que sí, y estás en buena compañía hoy, ¿eh? Eso veo, eso veo, pero ojalá no fuera solamente hoy, no siempre. Si quieren, anotan mi teléfono y... ¡Corte, corte, 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 corte! ¿Qué tal amigos de Legacy? ¿Cómo están? Estamos aquí en la feria de las dos ruedas, en el stand de Harley Davidson. Vamos a darles un saludo a los parceros del hub, que están por allí. Vengan conmigo. ¡Ey, señores! ¡Ey! ¡Estamos en Legacy, estamos en Legacy, estamos en Legacy, estamos en Legacy, en Legacy, en Legacy! ¡Ey! ¡Estos son los parceros del hub! Tenemos aquí a... ¡Leo! ¡Leo! ¡Cuidado con la mano! ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡John John! ¡John John! ¡Guacho! ¡Guacho Torocho! ¡Y! ¡Y el Galancito! ¡Ay, buen! ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están pasando? ¡Más buena, Vicente! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Es la mejor marca! ¡Alejo! ¡Alejo como el stand de Harley Davidson, Medellín! ¡Hoguert! 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 ¡Hey! Tenemos aquí a Galancito, hay Galancito, como estás pasando hoy en la feria. ¡Chimba! ¡Qué puta! Están tan bonitos, están súper matando. ¡Ey! Están tan bonitos, ¿sí o no? ¡Bonitos! ¿Hace cuánto llegaste? Hace como una hora ya. ¿Ya has visto muchas motos? Sobrada, no, apenas llegué aquí. ¿Y mujeres? ¿Y las motos? ¡Chimba! 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 ¡Ey, gracias! Esta es la marca más chimba que hay en la feria. ¿Por qué? Porque es la marca de los sueños. Todo el mundo se imagina estar en una Harley y ese sentimiento es el que nos apasiona a todos los que estamos acá. ¡Una nota! Bueno, qué mejores palabras que las que nos dicen aquí, es parcero Juan Toro. ¡Hey! Recuerden que Harley Davidson es la marca de los sueños y todos podemos soñar. Siga con Legacy. Negrita, 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Mucho, muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero excelente. 10 años ya, llevamos en el mercado, tuve la oportunidad de acompañarlos desde el principio. Equipo fundador. Equipo fundador y acá apoyándolos como siempre. La Negrita, una institución del harlismo en Colombia. Hoy, en esta celebración de los 10 años de Harley Davidson, Medellín. ¡Woo! El mero mero, el number one. Hoy en Legacy. Qué presentación tan hijo de madre. Will, vea, yo le tengo que confesar algo. Yo no sé si es por la edad, pero cada vez estoy viendo más interesantes sus motos. ¿Ah, sí? Uy, pase. Desde esa vez que nos encontramos allá en el encuentro en Pereira, que tuve la posibilidad de manejar algunas. La Panamérica. La Panamérica y otra que yo no me acuerdo, pero tiene unos nombres, pues, viejo, cada vez se están viendo más bonitas, más llamativas, más tal. Y uno dice, ¿será que ya es hora? ¿Ya es hora, Will? ¿Ya es hora? Yo creo que ya es hora. No. Hace rato, un premio a la vida. No, no, no. El saludo a Legacy y a la gente de Harley Davidson. Will, usted es el mejor. No, después de vos. No, usted. No, después de vos. Tú, cuelga tú. Después de vos. No, cuelga tú. Corta tú, corta tú. Mira, amigos de Legacy, vamos a preguntarle a las personas, vamos a preguntarle a las personas que están aquí en el stand, que piensan, que están buscando, como en el stand en este momento, que moto les gusta. Vamos a pillar a ver qué nos dice. ¿Listo? Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿De dónde son? De acá en Beijing. Estamos en un programa que se llama Legacy. Legacy, es un programa que tiene Harley Davidson en Medellín, donde habla de toda la cultura de Harley. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Carlos Díaz. Carlos Díaz, ¿qué es tu nombre? Diego Piz. Diego. ¿Por qué vinieron al stand de Harley? ¿Qué les llamó la atención? Realmente, hermano, Harley es un estilo de vida. Entonces, venir a conocer los modelos nuevos y a experimentar como lo que es el mundo Harley Davidson. ¿Qué es? Un estilo de vida, hermano. Un espectáculo. ¿Y ustedes tienen moto? Yo tengo moto Turing, pero BMW. Perfecto. Pero, yo les estaba preguntando el nombre. O sea, este es otro. Lo de uno como motero es una moto de esa en su colección. Pero el cuento es que ahora pueden tener las motos. O sea, hay muchas facilidades de pago. Claro. Hay muchas motos usadas semihuevas en perfecto estado. El cuento es no dejar que la ilusión se muera. La idea de Harley Davidson en este momento es invitarlos a que adquieran las motos, a que las conozcan, a que las vean. Y que sean parte de esta familia. Porque en realidad, en realidad Harley Davidson no es una moto. Harley Davidson es una familia. Ustedes pueden ver aquí todos los parqueros que están. Son todos amigos, todos conocidos. Ustedes los invitamos a eso. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Muy amables. ¿Has soñado con salir de viaje en moto a recorrer el mundo? Cumple tus sueños y metas de libertad personal, disfrutando con un movimiento mundial de millones de integrantes. Esta es tu oportunidad. Nosotros te ayudamos. Aprovecha nuestros increíbles bonos de final de temporada y excelentes planes de financiación en los últimos modelos 2022 0km. Somos tu mejor opción. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por la oportunidad de poderles presentar el mundo Harley Davidson. Hoy en la Internacional Feria de las Dos Ruedas, les saluda un amigo, un hermano motero, William Bolívar, Willy B. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Señoras y señores, comenzamos en esta oportunidad presentándoles el Top of the Line de Harley Davidson Motor Company. Son nuestras motocicletas CBO, Custom Vehicle Operations. CBO, Custom Vehicle Operations. Son motocicletas muy especiales que efectivamente son el orgullo de la marca que justamente en este año está cumpliendo 120 años de innovación en el mundo del motociclismo. Una marca que nació en el año de 1903 por dos jóvenes soñadores, William Harley y Arthur Davidson. Allá en el garajito de su casa en Milwaukee, en un cobertizo pequeño, nació este sueño que hoy por hoy se convirtió en la marca de motocicletas más icónica a nivel mundial. Conocida también como la marca de la libertad. Harley Davidson Motor Company tiene 120 años ininterrumpidamente haciendo motocicletas. Por eso la convierten en la marca de motos más antigua del mundo ininterrumpidamente. Porque efectivamente sabemos que en 1898 comenzó la historia del motociclismo con motocicletas en madera y a vapor. Luego en 1899, 1901, 2, 3, 4, 5. Pero lamentablemente muchas de esas marcas desaparecieron en el tiempo. Luego regresaron, excelentísima aparición nuevamente. Pero ininterrumpidamente Harley Davidson Motor Company, 120 años liderando el mundo del motociclismo. Bueno, estas motocicletas tienen algo muy especial que representan efectivamente lo que es el sentimiento del jarlismo. Todo un estilo de vida que se reúne en tres palabras. Hermandad, lealtad y libertad. Hermandad porque eso representa la amistad, todo lo bonito de la vida, el respeto. Todo lo que eso significa acompañado de la lealtad. Porque hermandad sin lealtad a lo que es la marca, hacia sus compañeros, no existe. Y la libertad, la libertad individual, la libertad de cada cual. Cada cual vive el jarlismo como lo que es. Por eso hoy en el Salón de la Innovación nos sentimos felices de presentarles estas excelentes motocicletas. Hablemos de la parte técnica, hablemos del ride, hablemos de lo que significa una Harley Davidson. Son motos hechas en su mayor parte en acero. Es una tradición de abuelos, a padres, a hijos, a nietos. Por lo bien hechas que son las motos. Por eso vemos motocicletas Harley Davidson todavía rodando en las calles del mundo. De los años 20, de los años 30, de los años 40, de los años 50. Motos bien hechas. Esta motocicleta viene con un motor de 117 pulgadas cúbicas. Eso traduce en centímetros cúbicos para nuestra cultura de los CCS. En 1923 centímetros cúbicos cada moto. Hay que entender que esta motocicleta Harley Davidson, señoras y señores, aparte de tener un gran motor, algunos le dicen el Rolls Royce de las motocicletas, el Ferrari, el Lamborghini, como quieran llamarlo, la verdad es que es una fuerza, es un poder que se tiene, sí lo necesita, pero son motos para disfrutar la vida, para poder parar en un alto, en una finca, en una hacienda, en una carretera y sentir el aroma de las rosas. Eso es lo importante de la vida, no pasar volando y no sentir y vivir lo que representa realmente la vida. 1923 centímetros cúbicos de libertad con una suspensión Airsoft espectacular, muy suave para que cuando salgan en viajes largos, ya sea ir a Ushuaia, a recorrer Suramérica, el continente americano, ir a Alaska, ir a Europa, usted llegue a su lugar de destino y llegue listo para la fiesta del Rock and Roll, para lo que usted desee hacer, llegar descansadamente. Tiene frenos discos Brembo de última generación, cuádruple pistón, es decir, no sella rápidamente el frenado, sino que usted verdaderamente siente que le frena en una monedita de medio centavo. Un freno rápido, precoz, un freno que verdaderamente funciona, los frenos Brembo tienen, digamos, una autonomía, una garantía mundial reconocida, son de excelente condición. Los rines de Harley Davidson Motor Company son diseñados especialmente para estas motos, con aleaciones que vienen en acero, aluminio, tuxteno y otros elementos que permiten que funcionen como una especie de chicle, absorben gran parte de lo que es la carretera como tal, para usted poder disfrutar y sentir mejor lo que es la carretera misma, perdonando la redundancia. Por eso dicen que la Harley Davidson son como una extensión de su mano, un guante. Cuando usted se pone un guante en su mano, así funciona la Harley Davidson. El movimiento que usted le haga para donde lo haga, por la aerodinámica misma del diseño, permiten que sean las motocicletas reconocidas más seguras del mundo por sus usuarios. Primero, en países como Colombia y muchos otros en América Latina, tienen cero índice de robo. Y son las motocicletas que, gracias a Dios, presentan menor índice de accidentalidad. Ahora hablemos de las comodidades de la motocicleta. Las sillas y, por lo menos, las alforjas, bien podamos, nos presentan una facilidad para cuando viajamos. Tenemos dos modelos diferentes. Una con Tour Pack, que trae además sus maletines también. Cuando usted llega a su lugar de destino, de una vez puede llevar su ropa, sus elementos. Y los Tour Packs centrales traen el tamaño perfecto para cargar el casco o lo que ustedes requieran. Hasta dos cascos caben ahí como tal también. Además sirve de espaldar con mucha comodidad. Los tanques de gasolina vienen entre 5 y 6 galones, para que usted tenga una autonomía bastante extensa cuando hace sus viajes largos. Las pantallas de manejo son bastante modernas. Lo más moderno que presenta el mundo del motociclismo lo llamamos los infotainments boomboxes. Tienen, escuchémoslo si podemos, vamos a ir prendiendo, un sistema de sonido Rockford Stage 2 de 400 vatios. Suficiente para que usted vaya disfrutando su rock and roll de la mejor manera posible. Muy bien. Es un sonido que verdaderamente es agradable, prácticamente cero distorsión y eso facilita mucho los viajes, ese acompañamiento musical como tal. Tienen la fuerza, tienen la suspensión, tienes chasis que son muy bien diseñados, tienes sistema de frenos de amortiguación de última generación. Estas son las líneas CBO de Harley Davidson. En las pantallas traseras estamos viendo el lanzamiento de los modelos para los 120 años, modelos 2023. Y se puede apreciar un color rojizo que se conoce en Estados Unidos como el Candy Apple Red. Todas estas combinaciones de colores, señoras y señores, queridos amigos periodistas, que hoy están aquí en el Salón de la Innovación de la Feria de las Dos Ruedas, también transmitiendo en vivo y en directo para Legacy, el programa de la comunidad jarlista a nivel Colombia, Latinoamérica y mundial de habla hispana, pues queremos contarles que traen 14 coats de pintura. Eso permite que estos tragos que son hechos a mano, verdaderamente sean calificados como obras de arte. Aquí de pronto en esta motocicleta, el frente por el tema de las luces, podemos apreciar un color negro especial con 14 variedades de negro, imagínensela, y 14 variedades de verde. Este color especial permite que la moto CBO, Custom Vehicle Operation, sea única en el mundo y solamente la hacen para ese año. Es irrepetible. El caso de esta motocicleta amarilla, mi color preferido, ¿por qué? Porque el amarillo es sinónimo de alegría, dicen algunos que de triunfo, pero sobre todo es un color despierto, abierto, amplio. De nuevo, alegría. También tiene variedades que van en amarillo, naranja, plata y termina en el negro tradicional. ¿Por qué los jarlistas y los moteros en general usamos tanto el negro? Porque es un color neutral. ¿Por qué la calavera? Por la igualdad, porque todos somos los mismos seres humanos. Solo que quienes con la marca aspiracional Harley Davidson logran tener este premio a la vida, que así lo llamamos los jarlistas, un premio a la vida, pues disfrutamos de este estilo de vida de una manera muy especial. Motocicleta Harley Davidson para disfrutar la vida, para ser amigos. Decimos que quien se une a la familia Harley, verdaderamente, se gana una familia y le encimamos una gran motocicleta. Tecnología de punta, ahora en estos 120 años van múltiples delegaciones de Colombia para Milwaukee, el lugar, el lugar, la casa donde nació Harley Davidson allí en el estado de Wisconsin. Y pues nosotros como representantes de la marca en Medellín, Barranquilla y sumados a nuestros hermanos de Bogotá, estamos muy felices de seguir cumpliendo sueños de libertad personal. Porque cada cual tiene sus gustos, sus libertades y eso es lo que significa el mundo Harley Davidson, libertades personales, cada cual disfrutando de una gran máquina, con una gran familia, con un gran estilo de vida que nos permiten ahora a nivel mundial celebrar 120 años de historia en el mundo del motociclismo y por supuesto en lo que respecta a Harley Davidson Medellín, estamos este domingo felizmente celebrando nuestro décimo aniversario. Así que a todos ustedes, queridos amigos periodistas, a todos los que nos están viendo por las redes en stream, a los amigos de Legacy, a todos ustedes, muchas gracias hoy por permitirnos presentarles el top of the line de Harley Davidson Motor Company, la Harley Davidson Custom Vehicle Operations, la CBO. Nos vemos en la carretera, muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video. Bueno, un saludo muy especial para Willy B. y Natasha en los 10 años de Harley Davidson. Muy contento de estar acá celebrando este cumpleaños, un gran evento, la familia se reúne para celebrar los cumpleaños. Un abrazo y mucha felicidad, muchos éxitos. Se les quiere Diva Game Metal Bones presente en este cumpleaños. Natacha, Willy B., gracias, gracias por cada momento, por cada esfuerzo, por cada granito de arena que han puesto para cultivar y para fomentar esta cultura jarlista en nuestro país. Gracias por cada momento de felicidad. Muchas veces no han dormido, muchas veces no han comido, solo por hacernos felices. Gracias por estos 10 años, gracias Ivancito, gracias a todo Harley Davidson Medellín por hacernos felices y llevarnos siempre a lo mejor, al tope. Bueno, Willy y Natasha, mil felicidades y muchas gracias por estos 10 años en los que la comunidad jarlista ha ido creciendo cada día más de la mano de ustedes y esperamos que sean muchos años más con esta pasión, con ese entusiasmo y todo el empuje que ustedes le ponen para que sigamos creciendo como comunidad y cada día disfrutemos más esta pasión en todo Colombia. Mil felicidades. Muy buenas tardes, Mr. Willy B. y Natasha, muchas felicitaciones por sus 10 años. Qué labor tan hermosa han hecho por el motociclismo y por la Harley Davidson en nuestro país. Muchas felicitaciones y muchos años más. Hola amigos de Harley Davidson Barranquilla y Medellín, quiero dar un saludo muy especial a nuestro gran amigo William Bolívar y su esposa Natasha, celebrarlos por estos 10 años con Harley Davidson. De verdad que han sido 10 años que todos los jarlistas hemos pasado espectacular, no solo por todas las motos que hemos tenido aquí en Colombia, sino por todos los eventos que han realizado y que han reunido a todos los jarlistas de Colombia. De verdad, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones. Un feliz cumpleaños para Harley Davidson Medellín, espero que sean muchísimos años más de compartir en esta hermandad tan linda que tenemos. Muy bien amigos de Legacy, gracias por acompañarnos en esta edición especial, hoy en vivo y en directo desde la Feria de los Dos Ruedas. Recuerden que solo se vive una vez, pero si una vez se vive bien, con una sola vez basta. Y los jarlistas no rodamos para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Cuídense, pero cuídense de verdad. Les habló su amigo y hermano William Bolívar, Willy B. Hasta la próxima. ¡Gracias!